El becero hoy se dice estar por el agua, no se ha fregado usted, que salgas frasco, oye, me propongo de amor a escondidas, oye, me propongo de amor a escondidas, las dudas de reglas me abren la casa, con los viejos, pequeñas mentiras, muy fácil será, vernos la escapada, y hoy es mentira, que se abre pendiente, vayamos de cabello, y no tenemos las ganas, y el baú ya fue un recuerdo, aunque sí, oye, me propongo de amor a escondidas, y el que esta noche usted me haga el amor, que por los cadáveres el secreto entre los dos, con la remordimiento disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control, yo me voy a llegar, hasta las que no tengo, cuando vengan y los dos, que brilla en tu esfuerzo, yo me deseo hoy de mi cifra poderazo, aunque el pecado de usted, me salva a estragar por el colegio, me propongo de amor, que por los cadáveres el secreto entre los dos, ¡Fuerte! Me propongo de amor a escondidas, las dudas en recto, y el baño en la cama, solo diremos, pequeñas mentiras, muy fácil será, pegarnos la escapada, y hoy es un día, es el arrepentimiento, vayamos de una vez, y no tenemos las ganas. ¡Oiga, muchas gracias!